El Díaz ¿Se llama así? A ver, supuestamente se llama calle de otro porque la gente pasaba por allí y decía, coño, ¿qué tú también? La firma en Algecira y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No puedo quejarme nunca porque siempre me detengo a mí. Nos ha sido soltando bastante, o sea, tú has sido bastante buena, nos ha sido soltando bastante información antes de llegar al día. Bueno, pues vamos allá. A ver cómo lo hacemos. ¿Eh? Suelte. Muchas gracias.